muy buenas mis amigos bienvenidos a otro episodio de tu canal historia contada muy bien en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de los ángeles los ángeles en la historia y los ángeles en nuestros tiempos vamos a hacernos la pregunta si existen los ángeles o son un mito popular te invito a que te quedes en el canal que te suscribas que me dejes un like por ejemplo en la edad media llegaron al extremo de la especulación de concebir y difundir una estructura angelical sabiendo que los ángeles pues no tienen alguna estructura específica porque es más que todo el ángel está ordenado a una misión pero teólogos católicos de aquel momento de la edad media contribuyeron a esta iniciativa que perviven el tiempo y que es alimentada en buena medida por la idolatría no se trata de no cuestionar se trata de decir que es un equívoco que para muchos no hay basamento bíblico en tales afirmaciones que dan el tema de los ángeles no es algo nuevo no es algo que nosotros estamos como conociendo ahorita a lo largo de la historia muchas culturas han aceptado la existencia estos seres sobrenaturales y que no en cualquier momento no podían decir si hablan para bien o para mal se aprecia por ejemplo la creencia alrededor de los ángeles entre los indios los chinos los japoneses los egipcios los persas los griegos los babilónicos los escandinavos los irlandeses y también en varias culturas indígenas de américa ante esta situación nosotros nos preguntamos quiénes son los ángeles de la luz los ángeles de la luz esto es un término importante que dice la sagrada escritura pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropieza en la piedra eso dice el salmo 91 a propósito de quiénes son los ángeles de la luz ahora bien si bien es cierto que son ángeles reales no se puede confundir los ángeles de la luz tan populares y seguir los más seguidos en el tema la nueva eis en todas estas personas que creen en en los signos zodiacales la era de acuario que si el piscis todo el tema de los costeladores las costelaciones para todo este tema no todos estos seguidores de las energías de la nueva eis bueno hacen referencia a los ángeles de la luz pero no tiene nada que ver eso con los ángeles reales o sea estas personas de la nueva eis creen que los ángeles están a su disposición y obran de acuerdo a lo que ellos quieren por eso le llaman ángeles de la luz pero realmente es así por supuesto que no hay muchas diferencias y eso tenemos que tenerlo tenerlas claras en los relatos bíblicos los ángeles aparecen con un mensaje o con una misión particular que está en consonancia con los propósitos eternos es una de las gran diferencias el ángel está ordenado a una misión específica los ángeles de la luz también cumplen propósitos misionales no lo hacen por parte de los planes del padre celestial sino del mundo de maldad en el caso de estas personas que hablan de ángeles de la luz como consecuencia de sus mentiras han servido de catalizador de grandes religiones que se predican hoy como son el islamismo y el mormonismo pero es que también las sectas empiezan con este tema de estas creencias a partir de revelaciones y que están a su disposición yo siempre digo cada vez que una persona quiera venir a decirte que se está haciendo esto porque se le apareció tal ángel o tal espíritu y le dijo que había que hacer esto bueno, ya va a amar la cosa eso es una indicación de alucinación son procesos de alucinación en donde intervienen en este caso los ángeles le llamamos los ángeles de la luz porque digo que es un proceso de alucinación porque es muy difícil de poder saber a ciencia cierta si esa revelación forma parte de algo subjetivo de la persona y en tal caso que fuese así pues requiere mucho tiempo en discernir y sobre todo se disierne con las obras de esa persona por eso Jesús dice en el evangelio claramente por sus frutos los conocerán es decir, una persona que es fundador y luego tiene fundador de tal movimiento religioso de tal congregación o de tal movimiento apostolado de tal iglesia y después en el tiempo los frutos son muy diferentes de lo que él dice pues ya estamos viendo que es una incoherencia por lo tanto no hay frutos en esa supuesta revelación que tuvo esa persona un tema muy delicado no lo vamos a trabajar pero estamos hablando a propósito de los ángeles porque en la historia pues muchos fundadores han tomado esto como su punto de inicio y muchos seguidores pues lo han creído ahora bien las enseñanzas de los ángeles de la luz no conciben a Dios pero no de la perspectiva judio cristiana los ángeles de la luz es como una fuerza especial una energía que es lo que nosotros tenemos que concluir bueno que no se puede confundir a los ángeles comisionados por Dios con los ángeles de la luz los ángeles entonces tienen una misión específica en este mundo que en momentos de la historia de la Sagrada Escritura la han hecho partícipes otro punto y creo que con este vamos a terminar este episodio son los ángeles en la Biblia si hay un aspecto relevante de los ángeles es que por igual pueden librar a alguien de un peligro revelar un mensaje divino o traer juicio a la tierra hay por supuesto otras misiones que Dios les ha encomendado pero en todos estos casos podemos señalar que los registros bíblicos denotan que marca la historia de un individuo vuelvo al tema de antes o sea el fundador lo marca esa aparición bueno en este caso el registro bíblico que nosotros conocemos porque lo leemos en la Sagrada Escritura pues ha marcado la historia de ese individuo y le ha cambiado totalmente ocurre eso entre estos supuestos fundadores de sectas ocurre eso bueno es la pregunta que yo les hago y que ustedes deberían responderse si quieren me la responden en los comentarios en la caja de los comentarios del canal y así pues por medio de los comentarios también ayudan al algoritmo a que pueda ir este episodio repitiéndolo a muchas personas pero los ángeles cumplen el designio de Dios los ángeles no obran por decisión propia los ángeles responden a las órdenes de Dios y en casos particulares nos libran de mal traen revelación al género humano obran con poder brindan ayuda especial y nos brindan guía cambia nuestra perspectiva de la biblia por ejemplo y los ángeles sirven a Dios en el cumplimiento de su propósito eterno y tienen misiones específicas lo que hacen está claramente escrito en la biblia difiere por supuesto la enseñanza marcada por el error que hoy en día vienen promoviendo los seguidores o los artífices de la nueva era tales planteamientos que dicen estas personas son extra bíblicos y en algunos aspectos tienen tinte demoníaco por eso yo siempre digo este todas estas personas que empiezan a trabajar con esto y empiezan a hablar de lo del péndulo y empiezan a hablar de las constelaciones bueno empiezan a caer en el terreno del oculto que tiene tinte demoníaco y como todos sabemos el demonio es el príncipe de la mentira te puede engañar y tú en vez de estar creyendo que están invocando ángeles están invocando a seres demoníacos pasa mucho en la guija por ejemplo empieza con un juego y cuantas personas no han terminado en una posesión diabólica a partir de un simple juego ahora bien es evidente que aún hoy los ángeles desarrollan misiones como son esas misiones nosotros no lo podemos asegurar con certeza a mí se me ocurre pensar que nosotros tenemos ángeles de la guardia desde que nacemos esto si es un dato de certeza de creencia que todo ángel de la guardia es desde el momento que nace hasta que va hasta la vida eterna pero también pues tenemos ángeles en nuestra casa ángeles en cada familia ángeles en cada comunidad ángeles en cada barrio ángeles en cada parroquia ángeles en cada parroquia ángeles de la guardia de cada ciudad y así de cada país de cada continente nosotros no podemos validar ni sus apariciones ni los relatos de la ciencia ficción que rodean en ciertos patrones de la nueva era porque usted ve una película donde aparecen los ángeles en la nueva era y es algo totalmente desfigurado no tiene nada que ver con la realidad entonces los ángeles guardianes son quienes nos acompañan desde que nacemos hasta que partimos para la eternidad y ha prevalecido esta creencia a lo largo de los siglos de hecho hay fundamentos bíblicos vamos a decirle uno el de Mateo 18.10 mirad no menospreciéis a uno de estos pequeños porque les digo que sus ángeles en los cielos verán siempre el rostro de mi padre que está en los cielos bueno mis amigos entonces para ir concluyendo este episodio volvemos a la pregunta del inicio existen los ángeles la respuesta es sí son reales la respuesta es sí fueron creados por dios la respuesta es sí cumplen misiones específicas la respuesta es sí no tienen tiempo es decir son atemporales y no mueren la respuesta es sí esa sería como un poco el resumen de este primer capítulo este tema de los ángeles para mucho creo que vamos a hacer otro episodio una segunda parte para ir completando cada una de las cosas no se te olvide en los comentarios hacer la pregunta que ya dejé en este episodio te invito a que te quejes en el canal que te suscribas que me des un like que le dejas la campanita de las notificaciones para que así pueda recibir la segunda parte de este episodio que vamos a ir haciendo muy bien hasta la próxima espero que tengas un feliz día y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!